Con el propósito de fortalecer sus capacidades, 11 médicos y enfermeras fitoterapeutas de 19 silais de Nicaragua dieron inicio a un curso para elaborar pronósticos propios de la medicina tradicional china que es impartido desde el Instituto de Medicina Natural de Managua. Este curso es un curso de microsistema, es decir, es un curso donde los estudiantes que son 20 fitoterapeutas provenientes de todo el país, entre médicos y enfermeras, vienen a participar en un curso sobre el diagnóstico a través de las marcas de la lengua. Este curso se llama de gloso diagnóstico y de pulsología, es decir, percibir las variantes del pulso que esto puede traducirse a trastornos o enfermedades. Entonces, con esto ellos vienen a fortalecer sus capacidades en métodos diagnósticos propios de la medicina tradicional china. Este es un curso que tiene una duración de 40 horas de capacitación, de los cuales ellos aprenderán estas distintas formas no convencionales de métodos de diagnóstico, pero que sirven a ellos para fortalecer el proceso de la atención que se brinda en las clínicas de medicina natural, donde ellos realizan sus actividades asistenciales. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden diagnosticar a partir de la variación del pulso? Así es. Una vez que los pacientes acuden a las clínicas de medicina natural, estos pasan por un proceso de examen físico. Dentro del examen físico se incorpora la observación de la lengua del paciente y la palpación del pulso. Una vez que se encuentran las variantes del pulso que puede hacernos sospechar de algún trastorno fisiológico en el cuerpo o un trastorno patológico, entonces se pueden mandar a hacer otros exámenes para concluir efectivamente si el paciente es portador de alguna enfermedad crónica o de alguna enfermedad aguda. Y los muchachos le dan seguimiento luego en las clínicas a través de las distintas terapias complementarias de las cuales ellos están muy capacitados. ¿Cuántos médicos han participado? Las unidades que estamos actualmente, las clínicas de medicina natural, están siendo bien acudidas por la población, buscando siempre la solución a muchas patologías. Entre ellas, pues, lo que son los problemas hepáticos, problemas cardíacos y las atenciones a los pacientes crónicos. Este curso nos va a favorecer a poder identificar esas patologías que nos van a ayudar a dar una mejor atención a nuestra población. Para Noticias 12, Gloria Campos.